Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de unos productos que me envió la marca Ana María Cosméticos y les mostré en un live o una transmisión en directo en este mismo canal hace unas semanas estos regalitos. Así que bueno, esta fue la bolsita que me enviaron y les voy a mostrar y les voy a hablar de los productos y cómo me ha ido con ellos porque ya me tomé el tiempo prudente para probarlos y para ver cómo se comportaban en mi piel así que ya les puedo decir qué me parece y cómo me ha ido con ellos. Quiero contarles que estos son los productos que ellos me mandaron una limpiadora humectante a base de pepino con hombro y este es un tónico astringente que tiene extracto natural de Arrayán, Romero, Amamelis y DNGA. Quiero que tengas en cuenta que los productos que ellos me mandaron son para piel mixta a grasa que es mi tipo de piel y basándonos en esto podemos dar por entendido que Ana María no solo tiene productos para piel mixta sino para todo tipo de piel. Debemos tener en cuenta algo, cuando yo hablo de que mi piel es mixta a grasa quiero decirles que tengo una parte de la cara que es grasa y hay otra que es seca o normal, ¿sí? Se puede dar de las dos maneras. En mi caso la zona T, todo lo que es esto, es graso y tengo esta zona de acá, debajo de la nariz y hasta la barbilla en un... yo creo que en un 80% seco, normal seco, ¿sí? Algunos productos no me funcionan muy bien en esta zona de acá y pues nada, es mi piel y estoy acostumbrada a que mi piel no recibe todos los productos que yo quisiera que recibiera. Un humectante de pepino la puedes usar en la mañana y en la noche después de desmaquillarte y la puedes retirar con un algodón húmedo o definitivamente lavándote la piel con agua. Yo tengo que contarte que para mi ha sido completamente favorable usarla, no he tenido ninguna reacción en mi piel desfavorable, me ha servido bastante bien, estoy muy adaptada a ella, además me he dado cuenta que rinde muchísimo. Les voy a mostrar cómo es su textura, es tipo crema y si la esparces es como bastante líquida, no es grasosa ni nada de eso. Tiene un olor como si fuera una crema de manos, un olor bastante neutro, bastante normal, nada desagradable. Después de usarla lo que siento en la piel es bastante humectación, como que está así como chévere y pues nada, es calmante a base de pepino con hombro, que ustedes saben que el pepino trae unas propiedades excelentes para la piel. Para mi, súper favorita, de verdad, la recomiendo. Teniendo en cuenta lo que les hablé de mi piel, de cómo se comporta mi piel en esta zona de acá, que es súper rara, más que seca, es rara. Entonces les voy a contar, la primera semana que yo usé el tónico astringente herbal, que es un equilibrante de grasa, pues me fue súper bien, no tuve ningún problema, he estado bastante feliz con el tónico, no tenía ningún problema realmente, pero a la segunda semana empecé a tener problemas. Esto, tengamos por favor claridad en que no estoy tratando de decir, y no me refiero a que el producto sea malo, ni que dañe una piel, no. Les aclaré primero lo de cómo se comporta mi piel, para que ustedes entiendan que mi piel no es así como que me recibe todos los productos que yo quisiera. Entonces, claro, con algunos productos se revela, me permite usarlos como por un tiempo, pero después se revela, y ahí es cuando yo veo cosas desfavorables y tengo que como suspender los productos. Después de la segunda semana empecé a ver que esta parte de acá, desde la nariz hacia la barbilla, estaba bastante seca, más seca de lo normal, se levantan como cueritos después de que me lo pongo. Entonces, pues lamentablemente no lo pude seguir usando. Sin embargo, digamos que la parte de arriba que lo usé, así como dice que elimina el exceso de grasa, y normaliza los poros manteniendo el óptimo nivel de hidratación, pues fue favorable realmente en las zonas de aquí para arriba, pues sí pude ver que la grasa se controlaba bastante. Este es un producto que hay que usar después de la limpieza de piel. Y antes de la crema hidratante o humectante de día o de noche. Bueno, entonces pues nada, pienso que es importante que pruebes con tu piel. Prueba a ver qué pasa, porque no todas tenemos la misma piel, no todos tenemos los mismos problemas de piel. Algunas chicas tienen acné, otras no lo tenemos, pero de pronto otras tenemos la grasa que las otras no tienen, y así, ¿no? Sin embargo, pues yo lo único que puedo decir es que Ana María Cosmético siempre me ha parecido una marca bastante buena, sobre todo porque trabajan con productos netamente naturales, o sea, como que ellos quieren llevar todos los productos por el área calmante, que te cuida tu piel, que no te la va a envejecer, que no está llena de parabenos, que, ¿me entiendes? Es como, así, una marca de una muy buena reputación de, de verdad, de uno saber que todo lo que ellos hacen es como con el mayor cuidado, buscando que la belleza femenina y hasta masculina sea, no sé, resaltada por su piel, por su cuidado de piel. Pasando al punto de maquillaje, en la bolsita venían estos polvos, que son los polvos sueltos de Ana María Cosmético, son polvos de arroz, aloe vera, con filtro solar, y, pues, les quiero contar que yo no tenía los sueltos, pero sí estaba que me moría de las ganas por comprarlos, y, pues, ya no los voy a comprar porque ya me los mandaron, ya tuve la bendición de que Ana María me los mandara, entonces, está súper chévere esto, la cajita verde, como todos los productos de Ana María, como toda la línea de Ana María, me mandaron el número 6, y quiero contarles qué es el que tengo hoy puesto. No sé cómo lo vean ustedes, yo realmente, les voy a ser sincera, en el primer momento en que los usé, me pareció que están una gotita más oscuritos de mi tono, pero, ya cuando termino el maquillaje, ya se ve como todo parejo, entonces, creo que a veces es un poco que me engaña mi propio ojo. Bueno, básicamente es esto, tiene 30 gramos de polvo, como les dije, tono número 6, dice tono 6 medio, y, pues, viene esta tapita, viene así, no trae un pomo, porque estos los debes usar con brocha, según entiendo, porque recuerden que no soy experta en maquillaje, y tiene acá una tapita que se levanta para poder hacer que el polvo salga. Yo fui imprudente y quise sacar más de lo normal y casi saco todo, entonces, por eso está bastante untadito por ahí. Pero, son unos polvos de un acabado muy, muy lindo, muy tipo porcelanita, se ven súper lindos en la piel, de verdad. Me los pongo con una brocha grande, que vengan, les muestro el tipo de brocha que yo uso para estos polvos, es esta. Esta brocha es de Real Techniques, no las ventan en Colombia normalmente, pero, bueno, pues nada, búscate una brocha redonda, es decir, que esta parte de acá sea redonda, y que esto sea grande, porque eso te va a servir para distribuir muy bien tu polvo. Estoy maravillada con los polvos sueltos de Ana María, realmente, con los productos que me mandaron, y pues quiero dar las gracias, obviamente, a la empresa por tenerme en cuenta, por creer en lo que yo hago, por creer en que puedo mostrar una cara positiva de sus productos, o más bien una cara real de lo que me va, o de cómo vivo, el tema de usar sus productos. También quiero darles las gracias a ustedes, que son suscriptoras y suscriptores de este canal, seguidores de mis redes sociales, porque creen en lo que yo hago, porque de una u otra manera sienten que lo que le transmito a la gente en videos es la verdad, porque así lo es, realmente no salgo a decir mentiras de ninguna de las marcas, por más de que sean regalos, siempre trato de contarles lo mejor, y lo que según mi piel, que es bien problemática, ha podido suceder en el lapso de tiempo en que uso los productos. Pues con esto ya termino mi video, espero que les guste, cuéntenme ustedes qué otro producto de los de la línea de cuidado de piel tienen, yo sé que casi todas las colombianas tenemos los polvos compactos de Ana María, los verdes, yo soy fan número uno de ellos, y pues nada, déjenme saber ustedes qué piensan de esto, si de pronto las han usado, si usan otros productos que me pudieran recomendar, yo tengo mucha inquietud por lo que es contorno de ojos, y cremas humectantes, hidratantes que ellos tienen, entonces vamos a ver si después, un poco más adelante, intento usar esas cremas para poder contarles cómo me ha ido, cuál ha sido mi experiencia con ese tipo de productos de cuidado de piel. Un abrazo para todos ustedes, recuerden que a Dios lo tienes únicamente aquí, y no en un lugar o en una zona específica, Dios está en tu corazón, y ahí es donde tienes que abrir la puerta, y recibirle con el mayor amor, la mayor muestra de gratitud, porque es quien te cuida a diario, y porque es quien está abrazándote todos los días, a pesar de mil tormentas. Besitos y abrazos para todos ustedes, mil gracias por estar aquí, cuídense mucho, los espero en redes sociales, chao.